Música Aquí la especialidad es una cocina de brasa, tenemos presencia en varias partes del mundo, desde Brasil, Madrid, aquí Rubaiat, México, un poco del restaurante que acaba de abrir en Chile y la cabaña Las Lilas que es nuestro restaurante más antiguo de la cadena. Estamos aquí en Catamundi con Montserrat y nos va a platicar la especialidad de ajíder. Bueno, Catamundi es un restaurante que está ubicado en Alejandro Dumas 97 y pues tenemos una tienda gourmet y también es restaurante. La especialidad es lo que trajimos el día de hoy, es Mordos.0 que es una base de almendra con caramelo, chocolate y malvavisco flameado y nuestras donitas de maple con tocino. Música Sabor es polanco, creo que es un homenaje a la gastronomía en general que tenemos en México. Quiero decir con ello que hay una valoración importante por nuestra gastronomía mexicana, pero México es un país maravilloso en donde puedes encontrar cualquier estilo de comida. Y esta iniciativa surge porque los chefs de Polanco, los dueños de Polanco, en cuanto a los restaurantes, decidieron unirse, que eso es un éxito maravilloso, para en un lugar común abierto al público, presentar sus mejores platos y además de la mano de los productores o comercializadores de las diferentes bebidas nacionales o importadas que podemos encontrar en México para hacer las armonizaciones correspondientes. ¿Qué tal? ¿Cómo se le han pasado aquí? Súper bien. Muy bien. ¿Qué es lo que más les ha gustado? Ay, todo, ¿no? La comida está súper rica, la bebida. ¿Qué es lo que más les ha gustado? Que puedes probar un poquito de todo, ¿no? De todos los restaurantes, un poquito de todo. Pero ahorita estamos haciendo fila para el jabalí. Me encanta, me encanta la vida del mexicano, me encanta comer el mexicano, disfruta. Disfruta la comida, disfruta la bebida. Creo que uno de sus valores, además de lo que ya mencioné como gastronomía, como bebidas, es mostrar al mundo nuestras raíces, pero también recordar que es un evento que está favoreciendo el turismo local y el turismo internacional.